Soy Leopoldo Castilla, salteño. Este poema se llama Jirafa. Tres minutos duerme de pie, tres minutos debilitando la sabana. Huele al león, se incorpora, sube hasta donde ni ella misma se alcanza y juega a la torre. El león busca esa línea inmóvil que eclipsan las aterradas grafías de las acacias. Se oculta, se vuelve pajonal en el pajonal, sabe, solo dejando de ser uno, se casa a lo invisible. Cuando ella desciende, recién dibujada, salta el león por el contraluz sobre el espejismo de la jirafa y la mata, una y otra vez la mata. Pero no la mata.